Y continúan los inconvenientes sobre la Ruta 18S. Más temprano hubo un piquete de camiones sobre la Ruta 18, en el que intervino Juárez y se había levantado. Ahora, cuando estamos volviendo de cubrir las obras de conexión vial con la autopista, vemos que de nuevo hay un camión cruzado, y los autos pasan como pueden, por lo que sería la zona de vereda del camping municipal. Vamos a intentar preguntar a los camioneros si nos quieren atender. Hola, buenas tardes. Hola, hola. ¿Alguien puede hablar con la prensa? No, no me filme. Bueno, vamos a dejar de filmar para conversar y después les contamos.